Música ¿Can no que si usted no te interesa? ¡¿Somá, me toqué! ¿Si? 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 Jamiz dice, jamás que si se te interesa. ¿Si? ¿No? ¿Cómo se te interesa? ¿No? ¿Si el chame? ¿Qué? ¿Si de qué? ¿No? No, no, no. ¿Si? ¡Has visto! ¡Has visto! La vida es una vez. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Puedes mirar paraielle? ¡Puedes venirme! ¡Puedes irme ahí! ¿Puedes venirme de heals conいた-ap hole? ¡Puedes! ¡La de suerte, me faltaron! ¿Que pod groot kull un malo wardro quickly? ¡iniz voy a tu ensangarlo! ¡Masar tu teens! ¡ RICH!